No pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error. Que lo sientes en fin, me ha crecido un futuro ideal, construido entre los demás, un pasado que me hace dudar, el presente y yo, me despierto acarriándote así, recorriendo palabras de amor, intentando que quieran decir. Porque yo no me atrevo, ni yo, me sorprendo diciendo que sí, recorriendo palabras de amor, intentando que hagan por mí, porque yo ya no puedo. No, 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 no inventes un nuevo color, transparente como una fracción, tanto fraque para la ilusión de mi mente. No, 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 no No me atrevo, ni yo, me sorprendo diciendo que sí Rechazando palabras de amor, intentando que ganan por mí Porque yo ya no puedo, dos niveles son un decimal Las primas decifran de tiempos en paz Pasadas que van, que toquenlo palabras de amor Un microedificio que no dudará Y yo te amo, jugada, arquitectos en frances que me hacen dudar Y me dan de tibes, que no sé lo que quiero Me siento atajándote así, recorriendo palabras de amor Intentando que quieran decir, porque yo no me llevo Y yo me sorprendo diciendo que sí Rechazando palabras de amor, intentando que ganan por mí Lo que yo ya no puedo, dos niveles son un decimal Y yo estoy en refilio, creo que no dudará Tienes un servicio, quiero dudar Que no te amo en limón iefos en frances que me hacen dudar Intenta repetirme que no sé lo que quiero en Buenos Aires porque se la debíamos. Así que gracias.